¿Qué es la Comisión Estatal de Derechos Humanos? 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 De todos, absolutamente de todos y la persona, hombre o mujer que sea el encargado o la encargada de esta importante comisión, pues tendrá que garantizar los derechos humanos sin distingo de religión, de pensamiento, de credo, de preferencias, etc. No tendrá que ver por los derechos humanos. Yo creo que es un tema que también tenemos que irlo superando y que tenemos que ir viendo precisamente que los derechos universales son eso, derechos humanos son universales. Es lo que nos debe de implicar y que aquel que se vea agraviado por un acto de autoridad o por una discriminación tenga el respaldo de esta comisión. ¿Cuáles fueron los nombres de los perfiles que quedaron? Bueno, ahorita está en la Comisión de Gobernación. Son los diputados encargados de generar esta terna y estaremos pendientes de que sean perfiles que cumplan con las expectativas de los duranguenses. Gracias.